En concreto, de lo que se trata con este plan es de diseñar todas las actuaciones que van en beneficio de la infancia y la adolescencia de Cartagena. Y sobre todo lo importante es que se ha construido, se ha diseñado con una participación plena y activa de los más jóvenes, de las necesidades que ellos mismos nos plantean, con órganos estables de participación en los que han podido presentar sus necesidades y también nosotros recoger a través de un cuestionario de más de 1.200 aportaciones las cuestiones que tenemos que seguir desarrollando en Cartagena. El plan va muy enfocado a la prevención. Es muy importante la prevención cuando detectamos que hay problemas que les afectan gravemente, por ejemplo, el de la salud mental y, por ejemplo, el de la violencia de género o de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, porque en sus relaciones sociales, en el uso también de las tecnologías, tienen muchas trampas y estamos detectando que hay picos en cuanto a las relaciones sociales que establecen entre los más jóvenes que se confunde el amor con la toxicidad. Cartagena, como bien ha dicho la alcaldesa, empezó siendo Ciudad Dominga en 2018 y ahora lo va a hacer hasta 2027 y esperemos, que seguro que lo van a conseguir cuatro años más. Entonces, pues queríamos agradecer ese compromiso. Este plan de infancia es un documento estratégico donde se van a establecer todas las herramientas necesarias para profundizar en aquellos temas que los niños demandan. Por eso, la participación infantil desde UNICEF entendemos que es prioritaria.